¡Hola! Aquí en la Revo amigos, en la Revo. ¡Siempre! ¿A dónde está mi mami? A mí no lo recio y se mueve todo. Sí. Ahí. Sí. ¡No! ¡No! ¡Por otra forma! ¡No! De que no se lo sabe. ¡No! 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 no se como me reconoció, pero a lo mejor me igualó el Iphone pero no se como me identificó y yo le digo se mueve mucho así se mueve mucho el iphone capa acción 습as se me se me as me sal 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!